Fue en el año 2011 cuando el difunto estudio de videojuegos THQ había lanzado lo que en su momento fue un polémico videojuego titulado Homefront, donde la temática era ver cómo Corea Unificada invadía Estados Unidos, desarrollándose la historia principalmente en la ciudad de San Francisco, California Ahora, 5 años después, Deep Silver rescató la franquicia y con el motor gráfico CryEngine pretenden regresar con un estupendo juego de disparos en primera persona Homefront, The Revolution te ponen los zapatos de un guerrillero llamado Brady quien por el azar del destino conoce al principal guerrillero llamado Walker quien le encomienda ir a su cuartel conocerás a muchos personajes que como tú desean expulsar a los orientales que los tienen sumisos aquí en la historia se desarrolla en Filadelfia en el año 2029 y por ende veremos muchos edificios, zonas escolares, subterráneos, freeways por lo tanto tendremos un mundo enorme por explorar El pasado 17 de mayo fue su lanzamiento de este genial juego para la PC, Playstation 4 y Xbox One El título es un Fear Person Shooter pero con la característica de tener una esencia de estrategia ya que podrás administrar tus recursos de forma que tu pistola se puede transformar en una semi ametralladora o si lo prefieres colocar una mejor mira tipo láser o un silenciador a esto súmale explosivos, bombas molotov, señuelos y varios accesorios para tu armamento principal que es una pistola, un rifle, una escopeta, una ametralladora y un lanzacohetes recuerda que son 100% modificables y esto hace multiplicar las posibles variaciones de tus armas sobre las bombas y accesorios las podrás crear así que todo lo que encuentres en tu travesía, tómalo Este Home From luce muy bien sin rebasar lo ya visto en otros juegos pero lo genial es su gameplay con el juego de luz y los climas esto se agradece ya que no te cansarás de ver siempre lo mismo los escenarios cambian y el ambiente también Home From The Revolution no es simplemente otro juego más tipo Fear Person Shooter aquí realmente debes de administrar tus recursos para avanzar en sus más de 30 horas de juego en el modo historia donde liberar prisioneros ganar territorio eliminar objetivos ganar adeptos para que se unan a la revolución serán parte de lo que te espera en este título el modo online se trata de crear un grupo de resistencia con tus amigos o conocidos y ganar reputación para que seas un héroe en esta revolución todo esto hace a Home From The Revolution un muy buen juego que debes de probar en tu PC, Playstation 4 o Xbox One ¡Atención, clear the streets! 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 Report any criminal activity to your nearest peacekeeper You were dead Peacekeeper ¡Atención, clear the streets! ¡Atención, clear the streets! ¡Atención, clear the streets! ¡Atención, clear the streets!